Les contamos que la Autoridad de Transporte Urbano, la ATU, anunció que desde hoy el servicio regular C del Metropolitano retoma su recorrido habitual desde el terminal Matelini en Chorrillos hasta la estación Ramón Castilla en el centro de Lima, medida que beneficia a más de 11.000 usuarios que se movilizan a diario utilizando esta ruta. La entidad tomó la decisión tras realizar una evaluación técnica y atendiendo el pedido de los usuarios. El regular C retomará su recorrido por las avenidas Lampa y Emancipación comparada en las estaciones Colmena, Girón de la Unión y Tacna. El horario de atención es de lunes a sábado de 5 de la mañana a 11 de la noche y los domingos hasta las 10 de la noche.